¡Hola! Soy Francesca y este es el primer video que subo a mi vlog. Hoy, mi profesora de teatro del estudio, el lugar donde estudio música, canto y baile, me dijo que tendría que trabajar un poquito más sobre mi timidez. Sí, mi timidez. ¿Tímida yo? Oh, no. Ok, sí, un poco tal vez. Entonces, nada, se me ocurrió que sería una buena idea hacer este vlog para mostrarles a todos ustedes cómo es mi vida ahí, en el estudio. Antes que nada, entonces, quiero presentarles a mis amigos, ¿sí? Bueno, empiezo con mis mejores amigos. ¡Tadán! Este es Maxi, y ella es Camila, y los adoro. Después. Ah, León. Ah, creído. Andrés. Raro. Brasco. Este es Tomás. El chico de mis sueños. Pero no se lo digan a nadie. Además de lindo, es un músico increíble, y toca la guitarra divino. Pero no importa, porque sobre todo es mi mejor amigo, mi hermano del corazón. Ah, esta semana llegó una chica nueva al estudio. Violeta se llama. Viene a tomar clases de piano. No canta, no baila, y no tengo su foto. Es un poquito rara, no sé. Ojitos tristes. Uh, bueno, se me hace tarde. Tengo que ir al estudio. Nos vemos acá la próxima vez, en el videolog de Francesca. Les mando un besito. Chao.